¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y amiguitos, el día de hoy les traigo un doble unboxing. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este mouse G205 para juegos que trae 8000 DPI de la marca Logitech y también vamos a hacer el unboxing de este teclado RGB G213 ProDigy. Los dos son RGB así que van a cambiar de colores y todo eso, pero en este video solamente es el unboxing. Vamos a empezar a ver por la caja qué es lo que tiene amigos, aquí tenemos la imagen del mouse, la marca, el modelo, los DPI's. Tenemos también más del modelo, tenemos que aquí nos dice los 8000 DPI's. Vamos a ver que aquí cuenta con 10 millones de clics, 16.8 millones de color y 6 botones programables, así que vamos a abrirlo. Vamos a quitarle esto amigos, pegarlo aquí abajito y vamos a ver ahora sí qué es lo que tiene en su interior. Vamos a sacar todo, no vamos a dejar nada en la caja, a ver todo, 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 todo para afuera. Bueno, aquí prácticamente esto es de, pues como para que venga ahí protegido. Vamos a ver que aquí tenemos un sticker amigos que dice G de Logitech, aquí lo tenemos. Tenemos este pequeño como publicidad de lo que puedes comprar de ellos, de la marca. Aquí lo tenemos, con la marca G, que es como su sección de gaming. Y este mouse es alámbrico, se va a conectar vía Bluetooth a nuestra computadora y aquí lo tenemos amigo. Aquí está el mouse, tiene un cable pues bastante largo para que lo puedan conectar bien. Aquí viene el sensor y prácticamente al ser alámbrico pues no va a necesitar pilas ni nada de eso. Y ya después esta parte de aquí de la G y esto va a ser lo que va a aprender de colores. Tenemos este botón, este de acá, los clics, este de en medio y la ruedita también con un clic que van a ser los botones que vamos a tener para configurar. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí al teclado. Listo amigos, aquí vamos a tener el teclado. Como ustedes pueden ver aquí dice G213 Pro Digi, es un teclado RGB con 16.8 millones de color. Vamos a ver en la parte de atrás qué trae. Aquí tenemos la respuesta que es de 2 milisegundos, 16.8 millones de colores. Este teclado tiene resistencia a agua y nos cuenta con teclas multimedia. Vamos a destaparlo y aquí tenemos dentro el teclado. Vamos a sacarlo de aquí del, ahora sí que del empaque de la caja. Y prácticamente ya no nos incluye nada más, más que este pequeño manualcillo que vamos a hacerlo a un lado. Y aquí lo tenemos amigos, tenemos el teclado. Vamos a ver que aquí nos cuenta con el cable, pues ahora sí que amarrado, si lo podemos llamar así. Es de igual manera entrada USB. El cable es de esos de como forrado en tela para que tenga mayor resistencia. Y pues todo esto va a prender en colores amigos. Eso lo van a poder configurar ustedes desde un software en su computadora. Y en la parte de acá abajo amigos, vamos a ver que tenemos unas patitas, por si ustedes quieren parar este dispositivo. Aquí tenemos las patitas. Y pues prácticamente viene el modelo, el número de serie. Y eso es todo lo que nos viene en esto. Pero bueno amigos, si les gustó este video, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Aquí vamos a tener también, se me olvidaba, las teclas de multimedia para que ustedes bajen, suban, pongan mute, pausa, reproducir, stop, en fin. Si quieren otro video donde ya les enseñe a configurarlo y utilizarlo y ya como se va a ver encendido, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Yo soy Sidaco y que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao. Bueno amigos, antes de finalizarles el video, quiero enseñarles cómo es que prende esto. Aquí podemos ver el color, en esta parte de aquí del dispositivo. Y el teclado ahorita lo acabo de conectar a la computadora y empieza a cambiar del color, igual que el mouse. Y así es como se vería más o menos esto. Ya trabajando de todos modos, como ya les mencioné, pues les voy a subir otro videíto. Así que nos vemos. Cuídense. Cuídense.